Hola amigos de YouTube, mi nombre es Felipe Blast y sean bienvenidos a un nuevo video. Hace una semana un suscriptor me comentó un video diciéndome que él había hecho un video sobre sus papercraft. Quería que lo fuera a ver y le diera mi opinión. Así que ahora, amigo Delex, llegó el momento que estabas esperando. Hoy por fin voy a mostrar tu video porque me pareció interesante la forma en que lo hiciste. El primer video trata sobre una cronología que fue armando él, de cómo empezó el primer papercraft que hizo, el segundo, cómo fue descubriendo todos esos errores que nos pasan, los mismos de siempre, el papel, el pegamento, cómo cortar las piezas. Todos esos errores los fue analizando uno a uno y explicando todo hasta mostrar los papercraft más grandes que ha hecho. Obviamente yo voy a mostrar algo bien resumido porque la idea no es que vean mi video, sino que vean el video de él. Y ojo, el segundo video que hizo es sobre un Goku en tamaño real. Y como siempre digo, vamos con el video. Por cierto, ya sé que todos notaron lo que está ahí. Eso lo vamos a ver a la vuelta. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta es una nueva sección, en la cual voy a llamar Pepakura. Primero, cómo nació mi interés por el Pepakura fue por un youtuber chileno llamado Felipe Blast. Primero, comencé con algo chico. Comencé con un dratini. ¿Por qué lo pedí a esto? Porque no se paraba. Entonces, comencé con un dratini chiquito. No me salió, o sea, me salió bien, pero no tan bien como yo quería. Porque recién comenzaba, lo hacía de papel o jabón. Esta vez fue un bol vaso, también de papel o jabón. Tuve algunos errores, ¿no? Como acá, que no lo cerré muy bien. Que se me hacía muy difícil cerrar. Bueno, hasta el momento se me hacía muy difícil cerrar la última pieza. Felipe Blast subió un nuevo video que era de Kid Buu. Entonces dije, ah ya, me gustó, entonces voy a hacer a Kid Buu. Entonces me lo hice. Acá lo tengo. Acá está mi Kid Buu de 48 centímetros, si no me equivoco. Y como no se paraba, acá abajo le puse algunas monedas. Y se para totalmente, ¿no? Es la primera vez que hago uno de tamaño real. Y se lo quería mostrar. Bueno, acá lo tienen. Es un Goku Saiyajin de la saga Namek cuando peleó con Freezer. Me salió bien. Sí se para, por si acaso. Solo que no lo quiero mover porque no quiero que se caiga. Le pegué abajo algunas monedas, algunas velas, algunas cosas que tenga para que le haga peso abajo. Ya estamos de vuelta aquí en Felipe Blast y quería preguntarles ¿Qué tal les pareció ese Goku en tamaño real? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Si se dieron cuenta, Delex tuvo un problema en el cuello de Goku que el mismo explica dónde estuvo ese error. Por ejemplo, si uno tiene una cabeza, como esta de acá, él lo que hizo fue construir el Goku desde la parte de abajo, o sea, desde los pies, hasta llegar a la parte de la cabeza. Y cuando llegó al cuello, no tenía forma de pegar la cabeza. Porque si uno comienza desde los pies, va a llegar a un punto en que tiene que llegar a la parte del cuello. Y si llegamos a esa parte del cuello, lo siguiente sería ir subiendo por el cuello, armar la cara, por ejemplo las orejas, y al final terminaría siendo el pelo de Goku. Pero el problema está en que el pelo de Goku es muy complicado, entonces esa parte hay que hacerla por separado. Entonces hay que hacer la cabeza desde arriba, empezando desde el pelo, y llegar hasta el cuello. Y el problema está en ese lugar. Empezó la cabeza y quedó con una cabeza, por ejemplo así, con todas las solapas listas para pegar el cuello, y por la parte de abajo, un cuello que estaba listo con el espacio para pegar la solapa. Entonces, ¿cómo se monta todo eso así? Prácticamente es imposible. Por lo mismo, yo siempre recomiendo empezar de un extremo y terminar en el otro. Así se hace todo más simple. Otra cosa bien importante, y que lo estoy haciendo yo acá con mi modelo gigante, si ya saben que esto es un Blastoise. No es Mega Blastoise como todos dijeron, es simplemente el Blastoise. Y esa cosa que les digo que estoy haciendo, es armar las partes por separado. Por ejemplo, acá tengo la cabeza, acá tengo brazo, que ya puse las garras, acá tengo el otro brazo, pero este no tiene las garras, porque tengo que grabar esa parte de las garras. Y lo otro que tengo acá, es todo el caparazán. Así es como va quedando. Si se fijan, esto es demasiado grande. Miren el tamaño de esta cosa, en comparación a mí, a mi cabeza, por ejemplo. Solamente esta parte del puerto de mi cráneo. Esto va a ser muy grande, muy muy grande. Y aquí tengo tres piezas, estas piezas son todas las que corresponden a la cola, que también se pega por separado. Este papercraft es bien simple, aunque no lo parezca, porque todas las piezas se pueden pegar por separado. Ahora los quiero invitar a que vean cómo construir la cola, siguiendo todos los tutoriales que yo mismo he hecho en mi canal. Siempre me están preguntando cómo es que dolo las piezas, cuando estas no tienen líneas. Por ejemplo, todas las que tengo aquí. Simplemente lo que hago yo, es doblar solamente las solapas, y por ejemplo, esta pieza, que sabemos que se va a pegar todo así, después lo va acá, y esas que son circulares, doblo por lo general la primera pieza, solamente la primera, para que tome la forma circular, y la siguiente no las doblo, simplemente las dejo ahí, de forma circular, utilizando esa herramienta para doblar, que era el tubo del lápiz. Así que eso, por ejemplo, para esta pieza, que es la cola, voy a doblar solamente la primera pieza que está acá, y la siguiente la voy a dejar tal cual están, solamente doblando las solapas. Mucha atención a esta parte, yo doblo las solapas muy suavemente, casi ni se nota el doblez, simplemente es para darle la forma correcta. No encontré mi herramienta mágica, pero en reemplazo encontré este lápiz, que cumple la misma función. Y como pueden ver, la pieza queda con una curvatura correcta, para la forma de la cola. Otra recomendación que le hice, es que utilizaran marcadores, como este que tengo acá, para marcar el borde de las líneas, esta parte blanca que siempre se ve en nuestros modelos. El color no es exactamente el mismo, pero sí cumple la función. Por ejemplo aquí, si esto estuviera pegado, ahí evitaría la línea blanca. Ven que se ve un poco más oscuro, pero evita la línea blanca, que eso es lo más importante de todo. Ahora que ya tengo todas las piezas pintadas con el marcador, es momento de pegar. Aquí pueden ver cómo va quedando, lo que les decía aquí. La línea blanca, que debería verse aquí, ya no se ve, es un color celeste, aunque no el color original, o el color real de la textura, simplemente se ve muy bien. Y otro detalle, que no sé si alcanzarán a notar, es que yo voy pegando las solapas, de una a una. Primero, una de acá, pegamento, dejo que seque, otra de acá, así, otra de acá, otra de acá. Nunca trato de pegar, de a tres solapas juntas, porque el modelo se va deformando. Así que ojo, una a una las solapas. Ahora voy a pegar la última. Después de aplicar todos los consejos que he dado, la pieza queda así, sin líneas blancas, como pueden notar ahí, sin líneas blancas entre las piezas, y una pieza, con una forma correcta. Ahora esta la voy a dejar también, junto a la otra que tengo acá. Me estarían faltando, las dos patas, y también terminaré el caparazón. Muy bien amigos, ya es hora de dejarlos, yo me tengo aquí en la universidad, mitad de tiempo, mitad YouTube, mitad universidad, así que así está mi vida. Esta serie está continuando, gracias a que ustedes dejaron mucho like en el video, y le dieron mucho apoyo, esto de los paperblog, creo que va a funcionar realmente bien. Así que si ustedes dejan aquí 500 likes, voy a subir la parte 3, que va a ser un poco más avanzado de ese Blastoise, y tal vez otros consejitos que puedo decir ahí. Así que amigos míos, yo me despido, mi nombre es Felipe Blas, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Los saludos de este video son para... Leomar Portillo, Dani Pinn, Deyanira Rojas, Humberto de la Cruz, y para Juan Barría.